Cubrimos el proceso electoral desde otra perspectiva. Nos encontramos en Guanacaste y en la zona norte. Lugar de emprendedores y emprendedoras, quienes nos cuentan qué esperan de este próximo gobierno. La Unidad de Vinculación Estudiantil de la Escuela Ciencias de la Administración. Onda UNED de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y Medios UNED. La Federación de Estudiantes de la UNED. Y las sedes de Cañas, Liberia y La Cruz nos unimos para llevarte las voces desde el territorio. Hola, mi nombre es Eneida Murillo López, vivo en Aguacaliente de Palmira de Cañas. Tenemos una pequeña finca, una finca integral, una finca certificada ya a bandera azul, en el cual hemos venido desarrollando la actividad y el emprendimiento de lácteos Corovisí. Y ahorita estamos sacando algunos productos como queso fresco, queso semiduro, queso palmito, natilla, yogur. En los últimos dos años nuestro emprendimiento se vio afectado. En un principio se vio muy afectado por las ventas, ¿verdad? No se podía vender por las restricciones que habían. Hubo como unas dos, tres semanas que hubo que guardar el producto, no se podía vender, todo eso se perdió. En el último año ha afectado mucho lo que fue el incremento de los insumos para producir, tales como concentrados y insumos agrícolas, abonos, fertilizantes para la finca. Entonces eso ha incrementado demasiado el costo de producción para los productores, ¿verdad? Bueno, como emprendedora, como mujer, se debe también enfocar un poquito más y crear políticas ayudando a los emprendimientos femeninos, un primer punto. Otro es las políticas que ayuden al productor, tal vez no sea tanto en lo que son créditos, sino también en el mercado. El gobierno es un buen proveedor, es un buen mercado para que nos ayude a nosotros los productores, como es el programa del CNP con el PAI. Eso nos ayudaría si se volviera a retomar este nuevo proyecto, esta ley, para que el tiempo de pago, que no sea de dos, tres meses o más, porque eso afecta demasiado a los productores, sino que sea a un corto plazo, qué sé yo, a lo más a un mes, entonces, y que le den más posibilidad a los pequeños productores de poder entrar a los mercados que entregar a todas las escuelas, a los encinais, a los hospitales, de cada comunidad, de cada cantón, entonces eso nos ayudaría mucho para tener un mercado más fijo y más seguro, más estable que sería con el gobierno. Bueno, esa sería una buena política que podría ayudarnos. Legalización también de nuestra marca, estar al día con las pólizas, entonces también es un poco caro estar pagando tanto lo que es la caja, eso sale bastante caro y tal vez las ventas son muy pocas, o estar pagando uno hacienda, hay que pagar tal vez contadores, y tal vez entonces eso no sale uno con los costos, los costos elevados para producir y los costos para uno para pagar todo lo que es legalización, eso es lo que no, por eso muchas personas no se ponen al día, ¿verdad? Y por eso es que muchas empresas quedan así, sin desarrollarse para poder crecer. Si no se levanta la economía, eso va a afectar no solo aquí a uno como ciudadano, sino a todo el país, ¿verdad? Que abrir nuevos, las exportaciones que se abran, la exportación y también que se bajen un poquito los costos, ¿verdad? Para producir otra vez, porque eso es lo que se espera, que todo esto, contenedor o lo que está, que tiene los precios tan elevados, que todo esto vuelva a la normalidad y vuelva a bajar. Lo que a uno le ayudaría más bien es también lo de la parte turística, eso ha venido creciendo y eso ayudaría mucho en la parte de crecimiento, si se fortaleciera un poquito más lo del aeropuerto, para que el turista se quede aquí en Guanacaste y darle también, no sé, con el ICT un poquito más valor a lo rural, al campo, para atraer un poquito el turismo, no solo que se quede en las playas, sino también en las zonas rurales.